aunque mis amigos otro día y nos vamos a mirar en minecraft movie minecraft ay no mames esta no me gusta pero la palabra es muy fuerte así que un día empecé a digging y a digging hasta que encontré este un mundo donde todo lo que puedes imaginar es posible solo que lo que puedes imaginar puede ser construido de bloques donde estamos pero si estas de nuevo aquaman este huey no sabe que el actor más que aquaman jajaja 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 jak No, 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 no. No, no, no me gustó. ¿Sabes qué es lo chistoso de esto? ¿El que sale Kung Fu Panda ahí? No, ¿qué están los que son fans del videojuego? Es que no, no. O sea, se quedaron como... Es que no se puede adaptar a esta madre. Ajá, es lo que... No lo puedes adaptar, no mames. ¿Sabes cómo? Siento así como que lo hicieron. El Adam Sandler sacó una película... ¿Pixels? ¿Pixels? Sí. Esa sí la miré. Esa sí me gustó. Al principio tenía mis dudas. Pero como es el Adam Sandler, pues... Sí la miré. Y sí me hizo... O sea... Se me hizo bien. No era la de... ¡Ay! Qué pinche muestra en acá. Pero... Sí, sí la supo trabajar. Es verdad. Pero esta onda no la veo... Ve con cola o algo así, dicen. ¿Te acuerdas de esos modos que eran los 90s? Que nomás era para agarrar... Ah, sí, sí, sí. Esa sí, sí. Pues esta... Luego más con el Aquaman así... Pinche... Güey, esa... Es que no mames. O sea, no mames. ¿Sabes cómo se me hizo así como cuando miré la última del... De la Matrix con el Nioh? Que se fue disfrazado de Johnny Wick. Ya. O sea, no mames, güey. Vas de Johnny Wick. No eres Nioh. O sea, no. O sea, no. Por si la movie apestó, pero cuando la miré... Ya. Sucks. O sea, pero esto es... Esta onda no la veo... No, no... No... No le encuentro el concepto. Ok. Y luego el pinche Kung Fu Panda... Ya como que... ¿Ya estuvo? Ya... Ya lo miré demasiado. Ah, ok. Sí. Luego el otro cabrón también... El Yeso mamó. Ya. O sea... No son los mismos güeyes. O sea, no... Sí. No tiene... No tiene caso de... Uno se quiere ser como... El Johnny Depp. Así... Muy cool. Ah. Que ya les pasó la... Ya les pasó la edad. Ya. Ya les pasó la edad. Y luego el... El güey este del Kung Fu Panda... ¿Cómo se llama este güey? Jack Black. Jack Black. Este güey. He's not that funny. O sea... He's not that funny. O sea... No, no, no. No. Eso se. No, no. Ni para pinche Domingo ser esta película. Ok. Así es que... He's not approved by me. Ahí nos vamos. Ahí nos vamos.